Ok, 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 amantes de las waifus y jospandos que fueron trasladados a un mundo de ninjas y de estupideces y media. ¿Por qué? O sea, en serio chicos, ¿por qué? ¿Por qué quieren que hable de este tema? Sé que lo prometí, sé que lo prometí, no me tienen que decir nada, sé que yo prometí que iba a arreglar Naruto, es más, ahorita estoy buscando Naruto Miyapent Dragon porque quiero estar seguro al momento de grabar este video, si aún sigue... Que se quede en este video, ok, 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 chicos, 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 estoy averiguando que a partir de aquí la historia reinicia, espero y la sigan apoyando. Uff, chicos, Naruto Miyapent Dragon ha reiniciado, depende de qué tan fuertes sean tus golpes. Este, acabo de leer que Naruto Miyapent Dragon ya ha renacido y hay una encuesta que dice, Gente, necesito su apoyo, ya que ahora estoy en duda, ¿quién quieren que deje el harem o loquito en caso de que sea así? Y elijan cuál waifu sería la pareja del protarrubio y ponen Kurumi, Estela o Satsuki o dejen a las tres. Opinen ya que en el próximo capítulo lo publicaré mañana y aparecerán las waffles. Y las tres, las tres, las tres, y como la gente, bueno, creo que sería bien que tú ya, para estableceros su clan, para que, ajá, se me va, esta, 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 las tres, las tres, esta, 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 libre, te jalaré, esta. Ok, voy a hablar de este tema solo porque ustedes, de verdad, quieren que deje el harem o loquito. ¿Cómo arreglar Naruto Miyapent Dragon? Ay, mamacita chulina. Eh, vamos a aclarar esto. Naruto Miyapent Dragon, para empezar, creo que nació más que nada por un meme de Aya. Aya me dijo, oye, vamos a leer fanfics, y yo dije, a huevo, y pues luego yo les pregunto a ustedes, ¿quieren que lea todo Naruto Miyapent Dragon? Y miren hasta dónde llegamos. El problema de Naruto Miyapent Dragon, la verdad es que arreglarlo es muy sencillo. Eh, es que lo escribió un niño. Un niño que tiene tendencias o que tiene sueños de ser el más importante y ser, este, el que se coja a todas. Lo voy a dejar en estas palabras porque, sencillamente, cometió el error más grande de todo autor primerizo. Y ese error es... Ah, proyectarte. Hay un chiste con mis amigos que dice que te has proyectado tanto en tu novela que te han salido canas. Y creo que todos ustedes pueden entender perfectamente el meme. La situación aquí es que el chico se proyectó tanto en su personaje que quiso cumplir todos sus fetiches y todos sus problemas. ¿A qué me refiero? ¿Por qué el protagonista tiene 13 años? ¿Ok? Eh, ¿por qué? Es sencillo. Porque cuando él escribió la historia, empezó a escribir la historia, tenía, pues, 13 años. Eh, o posiblemente 14 o 15. Eh, es la única forma de explicar por qué un protagonista de esa edad está envuelto en temas sexuales. Lo cual, debo de aclarar, no es que un niño per se en una historia no puede entrar en temas sexuales. He leído muchas historias de niños que empiezan su sexualidad desde muy pequeños. Y, pues, eso les marca, de cierta manera, sus vidas. Pero, es que es algo importante. Y yo creo que les recomendaría mucho Book Cage. Eh, Caja de Insectos. Está en Netflix. Está muy buena la serie. O, a mí me encantó la serie. Y el protagonista, pues, sufrió mucho. Y, legítimamente, el sexo que tuvo cuando era un niño fue para ayudarlo. Porque estaba jodido. Había sufrido un chingo. Y, pues, para su fortuna o mala suerte, la única persona en la cual podía confiar, pues, era una prostituta. O sea, ¿por qué, carajo? Ok, pero hablo en serio. O sea, si tú vas a tocar temas sexuales en una historia. Tienes que hacerlo con la madurez que conlleva esto. Y no estoy diciendo de que tú tengas que ser muy experimentado y haber tenido todo el Kamasutra con 50 mujeres diferentes. No, me estoy refiriendo a que todo tema sexual o erótico tiene que ser tomado con la delicadeza adecuada. Especialmente si piensas escribir Lemon. Que lo peor de toda la novela fue la escena de Estela. Y estoy 100% seguro que el chico nada más lo hizo para experimentar y lo dejó y le quedó... No voy a decir que le quedó mal. Porque la verdad es que cada vez que leo a alguien intentando escribir una escena de sexo, inclusive en las novelas gráficas, a mí me da algo. No sé por qué. No me atrae. Se siente raro. Yo siento que cuando vas a hablar de sexo en una novela, debes de centrarte más en las emociones que en las acciones. ¿A qué me refiero? Si es la primera vez de la chica, céntrate más en qué es lo que sintió o qué es lo que sintieron más que en el acto en sí. Porque el acto, el sexo siempre es lo mismo, a excepción de que vayas a hacer un roleplay. Y lo dudo mucho que en una novela, al menos de que sea 50 sombras de Grey, se toquen roles sexuales, sinceramente. Entonces, por ahí ya estamos mal. No se debe tocar el sexo en una obra o en un fanfic, a menos de que sea relevante y tocado o tomado con la delicadeza adecuada. Ahora entremos al personaje. Puta, el protagonista. El problema de Naruto, o la personalidad que le dio a Naruto, es que es muy rara. Inicia siendo el chico bueno, buleado, con traumas, que quiere salir adelante. Luego se convierte en el papacito todopoderoso. Y luego se convierte en un mandilón que le tema a sus mujeres, pero al mismo tiempo tiene una faceta mamemilla. Pero cuando le tocan a sus viejas se convierte en un estilo Guts, este, psicópata, modo berserker. No. Cuando uno crea un personaje, normalmente hace algo llamado ficha de personaje, donde estableces sus personalidades y tratas a la medida de mantenerte en ello. No estoy diciendo que un personaje no pueda evolucionar o cambiar a lo largo de una historia, pero tiene que ver un cambio a lo largo de la historia. No puede sencillamente que, mi sueño más grande es proteger a todos, y ahora soy un puto asesino. Es eso, o sea, Naruto, por ejemplo, nunca quiso hacer daño a la aldea, a pesar de todo el daño que le hicieron. Y cuando regresa, pues se dedica a hacer daño a la aldea. Claro, al final termina siendo de que todos eran corruptos y que en realidad había una trata ahí por ahí metida. Pero lo normal es que trabajes con más delicadeza ese tipo de cambios. Al menos de que le provoques un trauma directo al protagonista para que cambie de golpe su personalidad. Que también hay muchos ejemplos. Por ejemplo, un ejemplo muy malo, pero es un ejemplo. Gohan de Dragon Ball Z era un niño llorón. Entonces, ¿qué hacen? Lo avientan a la interperie y el trauma dejado por ello lo convierte en alguien decentemente más fuerte. Pero aún así, conserva su instinto de supervivencia y el miedo que le da enfrentar algo, un enemigo más grande que él. Lo cual es completamente entendible. Y eso es un buen trabajo de personajes para lo que es a Toriyama, por el amor de Cristo, ese vato. Ok. No hablemos de evolución de personajes de Toriyama porque Goku es una decepción muy grande. Pero bueno. Ahora, las peleas, sinceramente, están bien arradas. O sea, para ser su primer escritor, muy seguramente, están bien arradas. Yo no me quejo con las peleas. Tampoco las interacciones. Me gusta que sea dinámico los diálogos. Y se pudo dar cuenta, estuvimos mucho tiempo en diálogos y siempre me ha gustado eso. Lo que sí, joder, es horrible que los nombres no tengan las mayúsculas. Es jodido que los nombres no tengan mayúsculas. Es jodido que no utilice comas y acentos. Es odioso que no utilice puntos. Y lo que más odio en esta vida. Que los nombres no sean consistentes. Es horrible que te hagan eso. Parecía como si estuviera viendo Dragon Ball en español, de España. En castellano. Sigo diciendo. La historia en sí no está mal per se. Aunque me hubiera gustado, legítimamente, que me hubieran explicado cómo fue que mi Naruto terminó siendo hijo de Arturia y Emiya. Si nació biológicamente de su madre en Konoha. Kushina, creo que se llamaba. Entonces, ese tipo de cosas. Si me hubieran gustado que tocaran. O tal vez la relación con Kurumi, la Tamamo. La cual, pues creo que es la mejor que pudieron haber hecho. Y creo que es la que pudieron haber trabajado mejor. No la hicieron correctamente. Y este... Por ejemplo, Estela está de más. O sea, Estela definitivamente es un personaje que a mi comprensión nada más pusieron para meter a Gilgamesh. Y a mi segunda comprensión fue nada más para que tuviera sexo con una rubia. Entonces, sencillamente no. Estela no pinta nada en la trama. Hinata y Satsuki se notaba que apenas iban a tener algún tipo de protagonismo. Por lo cual, también estoy como que... ¿Dónde sí? Ya de verdad se la cagaron. Fue con Shinigami. No tenía velas en este entierro. Y ahorita que entramos a Shinigami, me acordé. Los power-ups. Mi problema principal con los fanfics. Es que normalmente un fanfic bueno se hace con investigación. Se hace con trasfondo. Se hace con la buena utilización o el buen estemplamiento de los conceptos de la franquicia que estás hablando, ¿no? Pero, pues, sencillamente el chico pues no sabía varios conceptos. O sea, ¿a qué voy? El chico en sí fracasaba demasiado a la hora de utilizar nombres, habilidades, conceptos como los servants. El modo alter, como si fuera algún tipo de superpoder. No sé, el power-up que le dio desde el principio. O sea, ese tipo de cosas. Bueno, dijo que solo iba a tener 20 capítulos. Entonces, ese tipo de aceleración, aceleramiento o de ritmo forzado que tenía su obra únicamente la podría relacionar de esa manera. De que, pues, tenía que ser así. Pero, ya, viéndolo más detenidamente. Pero, legítimamente creo que con sus ideas originales podría funcionar. Si fuera Naruto que fue criado y entrenado por Naruto, digo, por Miya y Saber. Y a lo largo de la historia vaya aprendiendo de su naturaleza como Servant. Y otra cosa que no me gusta, y lo sigo resaltando. No me gusta que el protagonista tenga 13 años. Eso definitivamente para mí es horrendo. Y me saca mucho. Sé que también es porque, ay, es que chú, tú ya eres un adulto. Obviamente no te vas a sentir relacionado con un niño. Pero, aparte de eso, no queda. O sea, no se puede hacer ciertas cosas con un personaje infantil sin que quede mal. Y si vas a meter temas sexuales, lo mejor es que mínimo sea un adolescente de los 16, 17 años. Para que tenga sentido que puedas meter temas sexuales sin que quede mal. Ahora bien, si quita los temas sexuales, ya sabemos que el anime manga les mama poner personajes de 13, 14 años, 12 años. Puta madre. Dragon Ball, Gohan, ya peleó contra un puto Saiyajin a los 4 años. Entonces, el concepto de edades, no se dan cuenta que el humano es el animal más inútil. El humano es el animal más inútil. Y se tarda mínimo, actualmente, 15 años en ser independiente. En una normalidad. 15 años. O venga. Vamos así, es sencillo. Un humano se tarda un año en caminar. Hay especies que nacen caminando. Surprise. Entonces, a mí cuando me vienen con la jalada de que un niño de 10 años hace lo que un adulto de 20 no puede, es como que, no. Si pudiera yo reiniciar esa historia, primeramente, tal vez no eliminaría el harem. Porque siempre esos triángulos amorosos se prestan a dar comedia. Y dependiendo qué tan seria quieras que sea tu historia por partes, la posibilidad de poner comedia siempre es bueno. Bueno, entonces, un triángulo amoroso no lo veo mal. Podría ser interesante. Pero sí debe de elegir a una chica como la principal. O la que vendría siendo la que se va a quedar con el protagonista. Eso sí sería lo más recomendado para que no hubiera problemas futuros. ¿Qué otra cosa? Arreglar al protagonista. Poner una personalidad y que se establezca en ello. Y si tú ya tienes planes a futuros, planear. Ok, va a empezar como un niño pendejo y va a terminar como el rey del harem. Ok, perfecto. Pero, ¿cómo llega eso? Y el espectador lo tiene que ver. Tiene que ver el crecimiento del personaje. Igual, no le des power ofs del culo sacados en un solo capítulo. Eso caga cualquier obra. ¿Qué otra cosa? No metas a Gilgamesh. No tiene nada que hacer Gilgamesh ahí. Literalmente lo metiste nada más por mame. No pongas chistes fuera de cámara. No rompas la cuarta pared. La cuarta pared únicamente puede romperse cuando la obra lo medita. Cuando la obra es de comedia. O para giros de trama. Ok, si me vienes a decir que en realidad van a pelear al final contra los dioses que son los que fue ese mismo escritor. Ok, chingón. Puede funcionar. Pero si vas a poner que el escritor se comunica con los personajes como si fuera un personaje más. En ese caso mejor métete como narrador. O ya de perdida métete como un personaje que acompaña a los protagonistas. O sea. Creo que eso sería lo más que podría decir para arreglar la noticia en mi aprendragón. Sigo diciendo y seguiré defendiendo que bajo ciertos conceptos puede ser rescatable. Pero tendría que cambiar muchas cosas. Yo creo que rescataría. La idea del crecimiento del power up. O sea, el del ojo. Creo que queda bien con Naruto. Y podría funcionar. No me gusta que Rikudu Zenin. Y la muerte. Y el lado oscuro. Todo ese tipo de cosas. Me recuerdan tanto a Bleach. Y no sé por qué. Ya odio todo lo que tenga que ver con Shinihami. Hollow. Quincy. Humano. Dios. Ok. Evita no complicar tanto el proceder de tus skills. Trabájalas para que el crecimiento sea legítimo para el espectador. Rescataría a Tamamo. La idea de Kurumi me parece muy buena. Para lo que quieres hacer. O lo que quieras hacer en Naruto Mi Apen Dragon. Y ese conflicto entre los padres malos y los padres buenos. También me parece muy bueno. O sea, eso también puede funcionar muy chévere. Pero como lo estaba haciendo. La verdad es que no. La verdad es que no. Ah, y otra cosa. Que dejan ver como que los ninjas son muy súper pendejos. Y que los magos hechiceros son la reata número uno. Y que los servants están a otro nivel. Es verdad bajo ciertos conceptos. Pero tú mismo recuerdas el concepto de tu obra. O sea, no puedes pedir peras al olmo prácticamente. Y no puedes liciar una parte tan importante para tu obra. Como vendrían siendo finalmente los mismos ninjas. Tener cuidado de eso. Principalmente yo creo que esas tres cosas son rescatables. La relación con Kurumi. Barra Tamamo. La relación de padres buenos y padres malos. Bueno, rescaté dos cosas. Con eso, ¿no? Ay, Dios. Bueno, ya. Sin más. Creo que ya me estoy despedido de este tema. Así que espero les haya gustado. No sé por qué me pidieron que hablara de este tema. Pero, hey. Yo siempre estoy para complacerles. Sin más. Me retiro. Ah, y me podrían dejar aquí en los comentarios. ¿Cómo ustedes se revelarían? Naruto, Emilia, Pentágono. Bye, bye.